Amigos, enhorabuena, acaba de nacer la bebé de Yaluca Bacci y Sharon Fonseca. Evidentemente muchos de nosotros estábamos esperando esta gran noticia desde hace algún tiempo. Todos nosotros nos hemos enamorado prácticamente de esta relación que parece sacada de cuento de hadas, pero por supuesto también hemos visto todas las ocurrencias que hace constantemente este italiano que para nadie es un secreto, que está como un bombón y por supuesto nuestra queridísima venezolana Sharon Fonseca, quien lo acompaña en cada una de sus ocurrencias. Desde el día número uno que nos enteramos que estos dos estaban en la dulce espera, pues comenzamos a generar comentarios, comenzamos a generar pues esas dudas de cuándo nacería esta bebé por fin y por supuesto sería una de las bebés con una herencia bastante grande, no únicamente a nivel monetario, sino que también una herencia bastante grande en cuanto a la cantidad de seguidores que tienen ambos en las redes sociales. Por supuesto Yaluca Bacci nos dejó pasar la oportunidad para seguir generando interacción en su cuenta de Instagram y lo primero que hizo en el momento que supo que ya la bebé estaba sana y salva en este mundo, pues colocó el siguiente mensaje. Ya está con nosotros, Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija Blue Jerusalema Bacci. Gracias a Dios está sana y ya la amamos más que a nuestras vidas. Atentamente Yaluca Bacci y Sharon. Definitivamente es un mensaje súper hermoso y lo que más nos enamora pues es la imagen con la que acompañan estas palabras porque son ellos tres por primera vez en la vida. Yaluca Bacci agarrando la manito de esta pequeña está totalmente enamorado. Estamos seguros que Yaluca Bacci va a ser ese padre ejemplar ya que él desde hace mucho tiempo ha soñado ser padre. Muchos de nosotros habíamos visto pues una adolescente que salía constantemente con Yaluca Bacci. Muchos de ustedes comentaban que era la primera hija de Yaluca. Sin embargo esta adolescente es hija de una de las exnovias de Yaluca Bacci y aparentemente el sueño de este hombre por ser padre era tan grande pues que prácticamente adoptó como una hija propia a esta niña que por cierto también es preciosa. Por fin Yaluca va a cumplir su sueño y esta vez con el amor de su vida. Por otro lado Sharon Fonseca es esa persona que ha cautivado a muchos de sus fanáticos con su sencillez, con su humildad y por supuesto también nos terminó enamorando a todos porque su baby boom pues era totalmente linda, era demasiado tierna y pues esto hizo que muchos seguidores de Yaluca pues también apoyaran esta relación y la siguieran a ella para ver todo el contenido que constantemente coloca en sus redes sociales. En el momento que Yaluca Bacci colocó este mensaje luego le siguió Sharon Fonseca quien compartió las siguientes palabras Nuestra hija ya está con nosotros, no les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo blue Jerusalén Bacci. Te amamos más que a nada en nuestras vidas. De hecho Sharon Fonseca en todo el parto pues estuvo bastante nerviosa incluso en horas anteriores cuando entró en labor de parto compartió muchísimos videos junto a su pareja bailando y calmando esos nervios. De hecho uno de los que está antes de la última publicación de Yaluca Bacci dice lo siguiente En la sala de partos tratando de ayudarla a salir pero empiezo a pensar que no me quiere ver estos dos estarían bailando y disfrutando el momento junto a una enfermera. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estarían tan contentos como nosotros aquí en Famous Close Up? Esta noticia es bastante maravillosa y la queríamos compartir con ustedes. Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.